Voy pero voy, 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 voy cantando reggaetón Voy cantando reggaetón y alabando al señor Voy pero voy, voy, voy cantando reggaetón Voy cantando reggaetón y cantando a mi Dios Sigo con mi ritmo, yo voy cantando Y a mi Dios primeramente alabando Eres mi amigo, eres mi hermano Eres una lealtad, eres grande más y más Y por mi parte yo te haré crecer más y más ¿Tú hoy qué estás haciendo? ¿Tú hoy qué estás haciendo? Para hacer crecer a mi Cristo Para verlo brillar Para hacer crecer a mi Cristo Como luz en la oscuridad Voy pero voy, 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 voy cantando reggaetón Voy cantando reggaetón y alabando al señor Voy pero voy, 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 voy cantando reggaetón Voy cantando reggaetón y cantando a mi Dios Mira bro que mira, pero mira tu corazón Mira bro que mira, pero mira al señor Mira bro que mira, pero mira tu corazón Mira bro que mira, pero mira a Jesús Voy pero voy, 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 voy cantando reggaetón Voy cantando reggaetón y alabando al señor Voy pero voy, 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 voy cantando reggaetón Voy cantando reggaetón Y cantando a mi Dios Estoy cantado de toda la mediocridad Es el momento que tienes pa' evangelizar ¿Qué esperas mi hermano en esa rueda de azar? Y oye, ¿qué es lo que pasa? Mira, todo el que nos lleva azar es un cobarde Y si no lo escuchas se vuelve tarde Mira que la cosa arde que arde No tienes que aislarte, oye no te apartes Ven y goza, beso, canta con tu alma Ven y goza, beso, canta, goza Voy, pero voy, 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 voy cantando reggaetón Voy cantando reggaetón Y alabando al Señor Voy, pero voy, 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 voy cantando reggaetón Voy cantando reggaetón Y cantando a mi Dios Pon atención, que él te quiere entregar Una bendición que no se fue a rechazar Mira lo que tiene, mira que si gusta No tengas problema de entregar lo que le gusta Solo entrega tu vida con disposición Y él hará el resto ¿Cómo no? ¿Cómo no? Solo entrega tu vida con gran disposición Y él hará el resto ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y él hará el resto ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y él hará el resto ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y él hará el resto ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy, pero voy, 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 voy cantando reggaetón Voy cantando reggaetón Y alabando al Señor Voy, pero voy, 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 voy cantando reggaetón Voy cantando reggaetón Y cantando a mi Dios Mira bro que mira, pero mira tu corazón Mira bro que mira, pero mira al Señor Mira bro que mira, pero mira tu corazón Mira bro que mira, pero mira a Jesús Mira a Jesús Mira bro que mira, pero mira tu corazón Mira bro que mira, pero mira al Señor Gracias por ver el video